No ha sido fácil, por más que el tiempo pasó Fue la paciencia que siempre te acompañó Y en tu mirada hoy yo puedo adivinar Que el amor nunca murió Abrázame fuerte y dime que no temes No fue en vano todo el tiempo y que aún me quieres Que las mañanas son más lindas cuando estás conmigo Que ya no odias el reloj que antes fue tu enemigo Te digo soy el hombre más afortunado por tenerte Y saberme tan enamorado Tú eres esa parte que faltaba en mí Le doy gracias al cielo por tenerte aquí Tú vives en mis sueños y haces parte de ellos Acariciarte ese dulce fuego en mis dedos Llegar la fuente de la vida y llevarte hasta el cielo Hacerme agua entre tus dedos, juro que me muero Y ahora que te tengo no quiero perderte Quiero llenar tu vida de bellos momentos Estar siempre a tu lado, sentirme realizado y amarte por siempre Estar contigo, me ha llenado el corazón y amarte tanto Me hace feliz amor, tenerte, adorarte Que te tengo por siempre de amor Tú vives en mis sueños y haces parte de ellos Acariciarte ese dulce fuego en mis dedos Llegar la fuente de la vida y llevarte hasta el cielo Hacer mi agua entre tus dedos, juro que me muero Y ahora que te tengo no quiero perderte Y ahora que te tengo no quiero perderte Quiero llenar tu vida de bellos momentos Estar siempre a tu lado, sentirme realizado y amarte por siempre Estar contigo, me ha llenado el corazón y amarte tanto Me hace feliz amor, tenerte, adorarte Por siempre amor Tú eres un beso en el corazón, una caricia que alimenta la vida Eres lo más lindo que ha pasado en mi vida Te juro que por ti todo lo daría Tú eres un beso en el corazón, una caricia que alimenta la vida Una brisa de mar que recorre mi cuerpo entero Y que me llena de deseos Atiéndeme 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 Gracias por ver el video.